¡Bienvenidos al Tonight Podcast desde Veracruz, México! Ahora, con ustedes, su rato de periodo, Miguel Hernández. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por estar aquí, nuevamente, en el Tonight Podcast! ¡Bienvenidos, bienvenidos todos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por reproducir este episodio! Este episodio que hoy es muy especial para quienes vimos esta serie durante los noventas y principios del 2000 porque son personajes que se quedaron en el fondo de nuestro corazón, a quienes les tenemos mucho afecto y mucho cariño. Pero antes de pasar al tema, antes de pasar a la plática, hay que hacer una pequeña fe de ratas con Mauricio Rodríguez. Cuando ya estábamos terminando la reseña, Mauricio comenzó a hablar del trabajo de David Rubín, solamente que confundió nombres y dijo que era el trabajo de Javier Olivares, que Javier Olivares era la primera opción para dibujar Beowulf, pero finalmente lo hizo David Rubín y probablemente por ahí vino la confusión, pero todos los adjetivos buenos y positivos que dijo sobre el gran trabajo de ilustración, pues son de David. Una vez hecha esta corrección, ahora sí estamos listos para irnos a platicar del tema. Poyicio, por favor, ponnos la música. ¡Gracias! 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 Estamos de regreso, amigos, y vamos a platicar de una serie favorita de muchas personas, de mucha gente, una de las series más entrañables y más queridas, esta serie que se llama Friends, para eso me va a estar acompañando Elena Escobio. Hola, hola, gracias, querido público, aquí estamos, saludando a todos, aquí en el podcast. Eso, Helenita fue mi primera opción, cuando dije un programa de Friends, ¿a quién le digo? Pues a ella, porque ella no solo es fan de Friends, sino que a veces hasta citaba frases de la serie. Siempre fue una de mis series favoritas. Eso te iba a preguntar, platícame, ¿cómo es que tú conociste Friends? ¿Cómo llegó a tu vida? Uy, pues estaba yo en el bachillerato, ya a finales del bachillerato, cuando salió la serie de Friends, y siempre me identifiqué mucho con Phoebe, con Phoebe Buffay. Me gustaba mucho su personaje, siempre se me hizo muy original, ¿no? Ella siempre en su rollo, no se metía con nadie, al mismo tiempo era una chava inteligente, pero al mismo tiempo pues no había tenido una educación, ni ciertos privilegios que a lo mejor otros personajes se habían tenido, ¿no? Sí, porque su personaje era, tuvo una vida difícil al inicio. Ahorita lo platicamos bien, porque nos vamos a ir personaje por personaje. Sí, claro que sí. Entonces, ¿qué lo veías en el Sony? ¿Qué eran los miércoles de limón? Sí lo pasaron ahí, ¿no? No, yo no sé. Yo los empecé viendo en Sony, sí, sí es cierto, y de ahí los pasaron a Warner. En Warner Channel, sí es cierto. Los pasaron a Warner Channel, ándale, y luego en las noches, cuando me costaba un poco de trabajo dormir, veía las repeticiones. Y siempre me gustó mucho, siempre se me hizo una serie muy original, muy en su papel, ¿no? De nuestra edad, que embonaba un poquito con ciertas, pues, personalidades con las que te vas rodeando, tanto en el bachillerato como en la universidad incluso, ¿no? Sí, era lo bueno que todos los personajes son muy diferentes, muy diferentes entre sí. Sí, sí, definitivamente. Sí, la verdad, sí, todos estaban muy padres. Me estaba acordando que lo que Sony tenía de padre era que tú podías ver el episodio, creo que lo pasaban como a las 8, 8 y media, pero si se te iba, podías ver la repetición como a las 11, ¿no? 11, 11 y media, lo ponían otra vez. Sí, de hecho lo repetían en la noche y luego lo volvían a repetir en la madrugada, como a las 2 y algo, una cosa así. Entonces, para los que teníamos problemas para dormir, estaba muy bien porque volví a saber el episodio que todavía no, no, este, era nuevo, ¿no? Relativamente nuevo. Ya después cuando empezaron a poner las repeticiones, pues ya te lo sabes todos, ¿no? Pero aún así, o sea, siempre buscaba yo el programa, me gustaba mucho. Sí, fíjate que hasta eso ya ves que, este, pues lo pusieron en Estados Unidos a mediados de los noventas. Y aquí cuando empezó Sony, que también más o menos fue por esas fechas, estaba, fue relativamente corto el tiempo en donde lo pasaban allá y lo transmitían aquí, no había mucho desfase de tiempo. O sea, lo vimos casi igual que lo veían los gringos. Sí, de hecho sí. Y ya luego las últimas, las últimas temporadas por Warner creo que casi era aquel mismo día, ¿no? Al día siguiente. Al día siguiente, de hecho eran al día siguiente, incluso lo subían en, 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 este, en las páginas de, de, este, bueno, ya más adelante, ¿no? Las últimas temporadas. Este, lo subían en las páginas de internet y ese mismo día lo podías ver, solo que pues sin subtítulos ni nada de eso, ¿no? Pero las primeras temporadas estaban muy chidas porque, por ejemplo, no había tanta diferencia, así como tú comentas, ¿no? No había tanta diferencia del, del horario ni, ni de los tiempos en los que salía el programa, ¿no? O el capítulo nuevo. Vámonos ahora sí con los personajes. Son seis personajes, tres chicas y tres chicos. Pues vamos a empezar con tu favorita, con Phoebe Buffay, que la interpretaba Lisa Kudrow. Tenía, ¿ya lo platicabas que tuvo una vida, hubo una vida intensa, ¿no? Difícil, que, que creo que, este, su mamá se suicidó, luego la, la abuelita la cuidó, el papá se, se fue, luego más adelante nos enteramos de que. ¿Eh? La abuelita muere, se va a las calles, se vuelve ratera, o sea, pasa por muchas situaciones, ¿no? De hecho hay un capítulo que si no mal recuerdo le roba, asalta a Ross y este, y Ross lo cuenta de una forma diferente, que era un muchacho grande y que lo asaltó y en realidad era Phoebe. Sí, que le quita su mochila y su cuento de, no recuerdo bien qué cuento era, pero le quita sus cosas, ¿no? Era, era un cómic que había dibujado Ross, me acuerdo porque lo hizo él, y yo me identifiqué ahí. ¿Era qué? El, 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 el súper científico, una cosa así. Creo que era algo como lo que estudió, ¿no? Como tipo de antropología, no, de, no es antropología. Arqueólogo. Como un arqueólogo. Arqueología, no, algo así, algo similar, pero no, no recuerdo bien, pero sí, sí me gustó. Me gustaba mucho, mucho ese personaje. Era con el que más me identificaba en el sentido que ella, era un espíritu libre, ¿no? Fíjate que, que Phoebe, pues ya ves que también tenía su, su hermana que, que era actriz porno y, 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 y trabajaba en una, en un café donde iban los de, los de Seinfeld. No, no es cierto, no iban los de Seinfeld, iban los de Mad About You, los que iban a ese café. Ah, es cierto, Ellen Hunt. Ajá. Ellen Hunt, la actriz que, que hacía el personaje de, principal, ¿no? Pues es que creo que, que, que Lisa Kudro empezó primero ahí, o sea, tenía papeles cortitos y, y allí salía primero y ya luego obtuvo el de Friends. Y ya los productores dijeron, ah, pues los mezclamos. Y, de hecho, ella ya era una actriz grande, o sea, de hecho, era la más grande de todos de edad. De hecho, ella tenía una carrera muy independiente a lo que era la actuación. Yo tenía entendido que había estudiado algo como tipo de ontología, una cosa así. Que tenía que ver precisamente con el cuidado dental y, y demás, ¿no? Y ya después fue que decidió hacerte, este, pues ahora sí que actriz, ¿no? Pero yo sé que empezó con una carrera, ¿no? Y ya más adelante ella se empezó a desarrollar, pues en el lado artístico, lo que sería la actuación, ¿no? Fíjate, el, 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 el equipo de producción de aquí del podcast me está pasando aquí el dato que el cómic que le había robado a Ross de Chavito se llamaba Science Boy. ¡Ay, sí, es cierto! O sea, era como el chico ciencia. Science Boy. ¡Oh, era buenísimo! ¡Oh, Dios! Sí, es cierto que según que, que libraba, creo que, batallas o algo así con la ciencia, ¿no? ¡Ándale! Sí, de hecho, Fimmy dice que aprende muchas cosas a raíz de, de su, de su cómic, ¿no? ¡Sí, es cierto! ¡Ah! Pero fíjate, no, no, este, no tengo el dato de lo que me dices de lo que estudió la actriz Lisa Kudrow. Pero sí tengo, sí tengo aquí el dato. Sí, estudió algo así como, como, este, algo referente a los dientes, bien no sé qué fue lo que estudió, ¿no? Lo dijo en una entrevista. A ver, aquí tengo sus premios. Ha trabajado en muchísimas producciones, fíjate. Otro alter ego que tenía, que tenía Phoebe era Regina Falangi. ¡Falangi! Lo utilizó varias veces cuando se quería pasar por otra. ¡Falangi! Sí, 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 sí. Cuando quería hacer de las suyas, utilizaba su alter ego, ¿no? Se presentó en Regina Falangi. Sí, 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 era muy bueno. Oye, pero... Su personaje era de los mejores, la verdad. Que Phoebe Buffett, luego, cuando había que, que, como, plantarle cara a los otros personajes, o sea, que los tenía que cuestionar. En realidad, ella los cuestionaba, los, este, ¿cómo podríamos decirlos? Yo me acuerdo que había episodios donde Ross empezaba a, como, a ser muy cuadrado en las cosas que, que, no sé, venían de la ciencia o algo así. Y ella hablaba de extraterrestres, o de monstruos, o de fantasmas, y Ross se enojaba, ¿no? Y decían, es que eso no puede ser. Pues eso también, yo creo que era en parte por el tipo de estudios que tenía Ross, ¿no? Y el tipo de vida que llevó, a diferencia de Phoebe, ¿no? Que, pues, Phoebe básicamente creció en las calles, ¿no? Y, pues, Ross creció en el seno de una familia de clase medio alta, ¿no? De hecho, incluso se podría decir de alta. Y, este, y, pues, era un ámbito muy, muy diferente, ¿no? Pero, este, ella lo cuestionaba mucho. De hecho, hay un, un capítulo donde ella lo cuestiona. Y no recuerdo bien de qué era, pero lo cuestiona con respecto a la evolución. Ándale, ándale. Y, pues, al final del día, Ross cede y ella se termina riendo como diciendo, ¡Qué rápido, dejaste tus valores, ¿no? Tus creencias. Ándale, ándale. Muy, muy bueno su personaje, era de los mejores. Siento que, que sin ese personaje, como que Friends igual y no hubiera sido lo mismo. Porque, como que tenían un equilibrio entre los seis, ¿no? Entre las tres mujeres y los hombres, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, cuando Mónica o Rachel se, se bajoneaban o se caían, ella las confrontaba y, no, es que tú tienes que ir para adelante, tienes que hacer bien las cosas. Y, de hecho, casi siempre las terminaba manipulando a que hicieran lo que ella quería, ¿no? O sea. De hecho. Y decía, por ejemplo, que si estaban en una guerra, ella iba a ser el, que ella siempre estaba del lado del amor y la paz, ¿no? Pero que si estaban en una guerra, ellas iban a trabajar para ella. Lo dice con otras palabras, ¿no? Pero se entiende el mensaje. Que iban a ser sus perras, algo así les decía. Sí, sí. Sí, 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 algo así. Y me gustaba mucho su personaje, insisto. Fue, al menos para mí, de los, de los, de mis favoritos, ¿no? Que todos me gustaron mucho, pero al menos yo personalmente era con el que más me identificaba, porque usted era un espíritu libre, ¿no? O sea, en ese sentido a mí me gustaba mucho, porque pues ella vivía en su mundo y era feliz ahí, ¿no? Entonces, ¿para qué salir que aquí estamos también, no? Claro. Y fíjate, nadie la confrontó, bueno, creo que nada más Ross la confrontó, pero de ahí en fuera, ni Mónica, ni Rachel, ni Joy, ¿no? Bueno, los confrontamientos eran muy ligeros, ¿no? O sea, no, 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 no había una como discusión más que con Ross. De hecho, en algún episodio se pelea con Ross y Ross está así de que, bueno, ¿y por qué está enojada conmigo? Y ya hasta el final del capítulo le dice, es que soñé que me hiciste algo. Que era su sueño, ¿no? Que había soñado que se pelearon. Por eso no le hablaba. No, muy cotado. Sí, era muy bueno, definitivamente. No, que yo siento como que en parte era porque le tenían un poco de miedo, ¿no? Porque era así como bad ass, ¿no? Así como heavy. Pero que nadie le llevaba la contraria, excepto Ross. Y de ahí en fuera, Joy, pues realmente no se metía con nadie, ¿no? Chandler, pues como que intentaba mofarse un poco, pero no les valía. Mónica, creo que solo en un episodio como que se puso un poco dura con ella, pero nada más, y de ahí no pasó, ¿no? Y pues era muy bueno su personaje. Te decía que tuvo los trillizos de su hermano. Sí, es cierto, que su hermano se casa con su maestra. Qué extraño. Pero sí, sí, tiene los hijos de su hermano. Aso, qué fuerte. Pero sí, definitivamente. Te digo que era una persona muy, muy noble, ¿no? O sea, no se metía con nadie, ella vivía en su mundo. Y siempre que intentaba ayudar a alguien, o sea, lo intentaba hacer sin el menor interés por ella, ¿no? O sea, era muy bonito su personaje. Oye, ¿te gustó al final que se casara con Mike? Me gustó mucho el personaje de Mike. Siento que era un buen personaje para ella. Pero tal vez no para casarla, no sé, como que, no sé, no me convenció. Pero a mí no me convenció que se casara, porque siento que en parte dejó de ser el personaje con el que nos habíamos venido acostumbrando, ¿no? Porque siempre ella, desde el inicio incluso, manejaba el matrimonio así como que un poquito lejano, ¿no? Por no decir que no quería. Pero pues no se me hizo malo, o sea, no se me hizo malo el final para el personaje. Siento que avanzó, que llegó a un nivel diferente. Que pues ahora sí iba a tener la familia que no había tenido, que iba a darle a su familia lo que ya no tuvo, ¿no? Entonces, por ese lado sí me gustó. Pero por el lado del personaje con el que ya me había yo acostumbrado, pues sí, como que me costó un poquito entender por qué, ¿no? Pero sí, sí, me gustó, me gustó. Sí, porque realmente pues no había mucho movimiento con el perfil de su personaje. Ah, que incluso con los novios tuvo poquitos, el policía, el científico que se fue a Rusia, ¿y quién más? Sí, es cierto. Y Mike, ¿no? Creo que nada más esos tres. O se me pasa alguien. No, de hecho tuvo poquitos. Y con el, ¿no te acuerdas de un capítulo donde anduvo con dos bomberos o tres bomberos que eran diferentes? O sea, y andaba con ellos al mismo tiempo. Sí, es cierto. No es cierto. Era un bombero, un, un, este, creo que era un escritor o algo así. Y otro no recuerdo que era. Sí, porque Phoebe tenía, tenía su pegue. Era uno de ellos tres y este, y le iban saliendo más, más cualidades, ¿no? Entonces, yo creo que sí tuvo, pero como que no, no tantos, ¿no? O sea, por eso te digo que me costó un poco que, que al final se casara, ¿no? Aunque sí me gustó, y sobre todo el personaje de él me gustó mucho porque siento que era el único con el que ella hubiera funcionado. Con ningún otro. Porque incluso el que se va a Rusia, que se ve que la quería mucho a Minsk. Se fue a Minsk. Este, que la quería mucho y todo. Como que no, o sea, no, 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 definitivamente no. Y me gustó este personaje porque era como, como que la equilibraba, ¿no? Eso es lo que era. Entonces me gustó por eso. Y tu momento favorito de Phoebe, ¿cuál es? Ah, definitivamente cuando las galletas. De este, que le pide, que Mónica le pide este, la receta. A la receta de la abuela, sí, cierto. Y le regala la receta de las galletas de la abuela, ¿no? Y que al final la receta venía en la parte de atrás de las bolsas de masa para hacer galletas, ¿no? Y ella le decía que era una receta familiar y que venía de Francia y que quién sabe qué. Y al final no, o sea, venía en la parte de atrás de la bolsa de galletas. Y pues la bolsa era bien canijilla, ¿no? Entonces, pues sí, me gustó mucho ese capítulo y creo que es de mis favoritos. O cuando el ratón en su casa, ya cuando vive con Mike, tiene muchos hijitos y le dice a Rachel que ella no puede pagar una niñera, ¿no? Para que le cuide a los ratones. Yo creo que muchos, pero sí, mi favorito es de las galletas. Me gustó mucho ese capítulo. I'm going to start off with a little song called Smelly Cat. Oh, for those of you who are wondering, this is my real voice. Smelly Cat, Smelly Cat, what are they feeding you? Everybody! Smelly Cat, Smelly Cat, It's not your fault. Monica! They won't take you to the vet. Chandler! Obviously not their favorite pet. Joey! May not be a bed of roses. Rachel! You're not a friend to those with noses. Ross, those are the only lines we have, sorry. Okay. Back to the chorus, everybody. Smelly Cat, Smelly Cat, What are they feeding you? Smelly Cat, Smelly Cat, It's not your fault. Smelly Cat, Smelly Cat, What are they feeding you? Yeah! Smelly Cat, Smelly Cat, It's not your fault. Do you love me? Chandler? Yes yes, I was very careful, I was very happy. I did not know. que muy chido, ¿no? Porque no era una mala persona, sino que insisto, por el tipo de vida que tenía, trataba de justificar ciertas actitudes suyas con ese sarcasmo que él tenía, ¿no? Y que al final del día, pues, era el dulce que le daba a los episodios, ¿no? Porque nunca faltaba un capítulo, perdón, en el que Chandler no hiciera un comentario, ¿no? Sagaz y sarcástico. Fíjate que él también es un personaje que tuvo una vida de niñez, este, de niño difícil, porque la mamá era actriz de televisión, y el papá, pues, se hizo transgénero según entendí o algo así, ¿no? Y este... Sí, sí, sí. Y va a Las Vegas, ¿no? Sí, sí, que la... Yo creo que en parte un poquito todo. De hecho, el que la hacía de su papá era Caitlyn Turner, y la de la mamá era una actriz muy bonita que no me acuerdo ahorita cómo se llama. Ha salido en muchas series de televisión en Estados Unidos. Y en películas también para la tele. En películas para la tele, ¿cierto? También tenía muchas películas para la televisión. Sí, sí, la verdad era muy guapa esa señora. Que yo siento un poquito como que todos los personajes, como que con ese círculo incluso de amigos, llenabas ese hueco de familia que en casa no tenían, ¿no? Por ejemplo, este... Joy, pues, la inteligencia y demás, que pues como que un poquito en sus genes no la atraían, ¿no? Mónica, pues, quien la aguantara, ¿no? Este... Chander, pues, la familia que realmente no tuvo, porque al final del día pues su papá se va, su mamá se divorcia y pues empieza a tener varios novios. Que tuvo una infancia muy difícil, ¿no? Porque pues incluso pues se podría decir que no fue nada sana, ¿no? Dentro de lo mismo de un divorcio no es sano, pero no a ese grado, ¿no? De hecho, creo que anduvo con el maestro que él tenía de educación física. Era uno de los bailarines cuando ensayaban así cosas, ¿no? Entonces, pues ya de entrada ahí ya te das cuenta que algo no andaba bien desde que él estaba pequeño, ¿no? Claro. Y pues que fue esperado de un adulto cuando llega a cierta edad y que tuvo una infancia así y que no entiende, ¿no? O sea... Y no porque sea malo, porque pues yo creo que que no puede uno decir eso, ¿no? Definitivamente no. Pero yo creo que como que se perdía un poco él en su ingenuidad de niño, ¿no? Se perdía un poco en esa ingenuidad y no entendía. Entonces, pues cuando los papás se separan pues como que él no entiende y crece en un ambiente un poquito pues diferente, ¿no? Pero muy buen personaje. A mí me gustaba muchísimo como que siempre siempre hacía así comentarios sagaces, ¿no? Me encantó el capítulo donde él aprende... No, donde le depila las cejas a Joey que por cierto le quedaron bien. Y le daba su receta, ¿no? De hiel y miel y no sé qué tanto. Entonces, yo siento que que la infancia que él tuvo no porque haya sido mala porque definitivamente no sino que era un poco difícil, ¿no? Para la edad y para la época, ¿no? Pero lo hizo un personaje principal y básico, ¿no? Fíjate que su personaje de joven se supone que estuvo en la universidad con Ross y pues cuando estuvo con él conoció a Mónica cuando estaba gordita y a Rachel cuando no se había operado la nariz esos capítulos donde ponen cosas del pasado son muy buenos. Ay, sí. Sí, la verdad, sí. En los peinados, ¿no? De esa época. Y los trajes de terciopelo y cosas así que tú dices ¡Oh, Dios! La moda de aquel entonces, ¿no? Sí. Sí, buenísimos. Pero sí, definitivamente. Muy buen personaje. Yo creo que todos, ¿no? Aportaban algo especial al programa. Te decía que Chandler empezó andando con Janice y ya luego sí tuvo algunas noviecillas pero pues terminó con Mónica. ¿Qué te pareció primero la relación con Janice? Y la relación que Janice de hecho tenía con todos los amigos y después con Mónica. Cuéntame. ¡Oh! El personaje de Janice se me hacía muy particular, ¿no? Su voz y toda ella, ¿no? Su personificación toda era muy particular. No me gustaba que anduviera con Janice. Yo ahí apoyaba a Joy como que no. Pero sí me gustó que terminara con Mónica. De hecho, se me hacía muy natural que terminara con ella porque pues se conocieron desde que Ross y Chandler iban en la universidad, ¿no? Entonces me hizo muy padre que eso prosperara, ¿no? Entonces me gustó mucho. Me gustó que se casaran ellos dos y que pues crecieran, ¿no? Como familia. Ya ves que al final pues tienen bebés, ¿no? Bueno, adoptan. Supuestamente era uno, ¿no? Llegaron dos. Entonces me gustó mucho eso, ¿no? Que su familia creció, que pues él ya tenía esa estabilidad que a lo mejor de pequeño no tuvo, ¿no? Y pues se me hizo muy bonito. Me gustó mucho que se casara con Mónica. Siento que él la calmaba mucho. Pero sí, sí, me gustó. No me gustó que anduviera con Deannis. Me desesperaba un poco esa mujer. A todos. Sí. La vocecita. Yo sé que la hacía así, ¿no? Pero yo no pensé que ese personaje fuera a durar tanto. Sí. O sea, tanto en el sentido de que tuviera tanta pues relación no solo con Chandler sino con Joey y con Ross. Porque también tiene algo que ver con Ross. ¿Anduvo con Ross? Sí, creo que hay un capítulo. Sí, de hecho sí lo hay. Donde tienen algo que ver en la noche porque creo que él le acaba de dejarla a alguien, algo así. Ya ves que siempre era como que muy este, dramático su personaje, ¿no? Entonces se encuentra con Janice en un bar y platican toda la noche, ¿no? Y este, y tiene pues una relación con un poco corta pero sí tiene una relación con varios, ¿no? Con Mónica, con Ross. Incluso con Joey aunque no la soportaba. Pero sí, sí, me gustaba mucho todo lo que era la serie. Oye, Alú. Aunque ella desesperó un poco. Ok, now, remember, no trading. You get the pretty one, I get the mess. Hi, Joey. Hey. Well, well. Look what you brought. And what did you bring? She's checking her coat. Joey, I'm gonna go watch the cab smell off my hands. Will you get me a white Zinfanzel and a glass of red for Janice? 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 Oh, my God. ¿Algún capítulo favorito que tengas con Chandler? Ay, cuando, cuando, déjame, me acuerdo bien como es. El de los macarrones. Cuando esta de Mónica ya baja de peso y este, y él la ve y como que le gusta y ella lo trata de seducir y le cae el cuchillo en su dedo y se lo porta y por eso tiene el dedo como mucho. Ah, que le faltaba un pedacito, sí, cierto. Este es mi capítulo favorito. ¿A mí? Sí, sí, sí. ¿Sabes cuál? Este es mi capítulo favorito de las primeras temporadas. Ah, ¿y de las de después? Sí. Ah, de las de después cuando el bebé, cuando los bebés llegan. Ah, ya. Están en la sala de partos y le dice el doctor, ya nació uno, ahora vamos por el otro y se voltean a ver entre ellos y dicen, oh, como diciendo, son dos y Chandler jala a Mónica aparte y le dice, oye, pero son dos y le dice así y Mónica le dice algo así como que no los van a separar o algo así, ¿no? Y a Chandler le gusta mucho la reacción de que tiene ella y pues ya lo ve como una familia, ¿no? Y le gusta, entonces regresa y ok, vamos, ¿no? Por la parejita, ¿no? Entonces me gustó mucho ese capítulo cuando regresa con los bebés. ¿Sabes cuál me gusta a mí? Ese donde hacen una apuesta y que al final la ganan y se quedan con el departamento de Mónica y se tienen que cambiar. Que hasta Rosa hace un concurso y... Sí, de hecho sí es muy bueno. Bueno, fueron varios capítulos pero toda esa parte me gustó mucho, me reía muchísimo. Si tú ganas, nos dañamos. ¡Gah! Pero si ganas, nos dañamos tu apartamento. ¡Oh! ¡Deal! Mónica, ¿verdad? ¡Gah! ¿Vas was Monica's nickname when she was a field hockey goalie? ¡Big fat goalie! ¡Correct! ¡Rachel claims this is her favorite movie! ¡Dangerous Liaisons! ¡Correct! ¡Her actual favorite movie is... ¡Weekend of Bernie's! ¡Correct! ¡In what part of her body did Monica get a pencil stuck at age 14? ¡Oh! ¡Ew! ¡No! Her ear All right, Monica categorizes her towels. How many categories are there? Everyday use. Fancy. Guest. Fancy guest. Two seconds. No, 11! 11, unbelievable. 11 is correct. ¡Yes! All right, that's four for the guys. Ladies, you're up. All right, come on, come on. Come on. Oh. 30 seconds on the clock. Five correct questions wins the game. The lightning round begins now. What is Joey's favorite food? Sandwiches. Correct. Chandler was how old when he first touched a girl's breast? 14. No, 19. Thanks, man. Joey had an imaginary childhood friend. His name was... Maurice. Correct. His profession was... Space Cowboy. Correct. What is Chandler Bing's job? Oh gosh, this has something to do with numbers and processing. He carries a briefcase. Ten seconds, you need this or you lose the game. It has something to do with transponding. Oh, he's a transponster. That's not even a word. I can get this. I can get this. Oh my... No! Yes! Woo! Ah, y también cuando están ocultando el noviazgo entre ellos, entre Mónica y Chandler, y ya Phoebe y Rachel ya se enteraron que andan, entonces les ponen como que una trampa y llega Phoebe y entonces intenta seducir a Chandler y no, están muy buenos. Ay, sí, sí, es cierto. No, hay muchos, muchos capítulos que son muy buenos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que una cosa importante de ese programa era la interacción de los seis personajes ¿no? De hecho, no creo haber visto ninguno en donde no saliera algún personaje, incluso llegó a salir ahí Brad Pitt en un capítulo, ¿no? Cuando andaba con esta, con la actriz, con esta Jennifer Aniston, ¿no? Sí, hubo mucho cameo ahí. Y que la odiaban, ¿no? Y que tenía un club con Ross donde odiaban a, a esta, a Rachel, ¿no? Ya ves que sí. Y era muy bueno. Llegó a salir Julia Roberts, Bruce Willis, Danny DeVito, el Club Bandai, Jean-Claude Van Damme, sí es cierto, muchos, muchos actores pasaron por ahí. Sí, la verdad. Ah, pues la misma, la misma Helen Hunt, ¿no? No, no sale en un capítulo por ahí, confunden a Phoebe. ¿Quién, quién, quién? Helen Hunt, que pensaban que Phoebe era Úrsula, y llegan ahí al, al Central Perk. Sí, sí es cierto, y salen varios personajes, personalidades, ¿no? Importantes, sí. Isabela Roselín y sale en un capítulo y se la quería ligar Ross. Sí, cierto, donde se la quiere ligar este de Ross. Sí. Está en su lista, a los que se pueden besar o algo así. Sí, la verdad, sí. Creo que no hay capítulos malos, la verdad. No recuerdo un solo capítulo en el que me haya yo aburrido. Siempre había algo. Entonces, pues sí, definitivamente muy buena serie, ¿no? Sí, es que son capítulos buenos a capítulos demasiado buenos. O sea, el que digas que es malo es que era bueno, no es que fuera malo, sino que había unos que eran muy, muy buenos. Cuéntame de Mónica Geller, ella la hacía Courtney Cox y Courtney Cox sí la habíamos visto en un montón de películas y de series, estuvo en He-Man, estuvo en Cocoon, y aquí pusiera... Salía en un video de música. ¿De quién era? No recuerdo qué grupo era. No recuerdo, pero salió en un... Que estaba en un concierto, ¿no? Y decías, ahora le está bonito a esa muchacha del concierto y pues no, era Courtney Cox. Ay, ¿de quién era? Sí es cierto. Se me hace muy, muy simpática, ¿no? O sea, se me hace muy guapa, ¿no? Era el video de Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Sí es cierto. Donde salen con una camiseta, una camiseta blanca, creo. Es correcto, ese es. Sí es cierto. Pues teníamos aquí a Mónica Geller, que era la hermana de Ross y en su departamento pues prácticamente pasaba todo, ¿no? De hecho, al principio se supone que Phoebe Buffett ya se había ido de vivir ahí porque era su roomie, no aguantaba la limpieza y el orden de Mónica. Es que no lo sepulcaba. Y entonces llega Rachel, de hecho es cuando inicia Friends, ¿no? Cuando Rachel se escapa de la boda y ya llega ahí con Mónica porque habían sido muy amigas. Y cuéntame, ¿qué me dices de Mónica? Uy, ese personaje siempre se me hizo muy raro, ¿no? ¿Por qué raro? Y raro en el sentido obsesivo-compulsivo. O sea, siento que era obsesiva-compulsiva. O sea, que tenía esa enfermedad de obsesivo-compulsivo con la limpieza, ¿no? Fíjate que ahorita que lo mencionas se me hace muy, muy interesante porque cada personaje como que tiene algo en común con el ser humano normal, ¿no? Por ejemplo, todos tenemos algo de este, de lo que somos obsesivos-compulsivos, yo con ella me sentía un poquito relacionada con lo de la limpieza porque a uno le gustan las cosas a su manera, ¿no? Entonces yo entendía el que ella fuera un poco obsesiva, pero no al grado al que a veces lo era al punto de sacar de aquí a los demás, ¿no? Cuando se cambia al departamento que se pone a pulir el piso, cuando limpia toda la casa, que quiere encontrar uno de los interruptores de que hace y que no encuentra qué hace, o sea, ese grado de obsesión que ella tenía, yo siento que Chandler como que se lo calmaba tantito que le daba por su lado, ¿no? Pero se me hace un personaje muy peculiar, o sea, un poco raro, ¿no? Por eso, por el extremo de obsesión y no nada más era así con la limpieza, sino también con los juegos. Ah, sí, muy competitiva. Era muy competitiva, ¿no? No le gustaba a perder. Peleaba con Ross. Sobre todo con Ross, es cierto. Fíjate, esta actriz llegó a hacer el casting para Rachel, la querían los productores para Rachel, y ella leyó el papel de Mónica y dijo, no, yo quiero ser de Mónica, quiero ser el papel de Mónica, y ya no se lo quedó. Y de hecho, luego, por ahí leí que los productores de Rachel, no, pues ya no. No, definitivamente no. Los productores, cuando ya vieron los actores que iban a interpretar a sus personajes, fueron adaptando a los personajes a la personalidad de cada uno. Entonces, igual en la vida real, a lo mejor, Courtney Cox es un poquito como Mónica, a lo mejor no al grado obsesivo, pero igual es ordenada o es limpia, a lo mejor le gusta cocinar. Ya ves que Mónica era chef. Sí, sí, sí. Me gustaba cuando hacía las comidas, las cenas de Navidad y eso. Que se esforzaba por hacer una cena rica para sus amigos. Eso me gustaba mucho. Sí, le gustaba ser anfitriona. Tienes toda la razón, sí. Y fíjate, en la serie, ella, pues tenía todas estas historias que salían de su misma obsesión y su competitividad, pero también le tocó ser novia un buen rato de Tom Selleck que salía aquí. Era, ¿cómo se llamaba? ¿Qué te pareció? Y ya luego termina con Chandler. Ya me platicaste de su relación con Chandler, pero platícame la otra con Tom Selleck. Con Magnum. Con Magnum. Sí me gustaba, me gustaba con ese actor. Fíjate que sí me gustó esa relación. Siento que él ayudó a madurar en su personaje, ¿no? O sea, que lo ayudó a madurar. Me gustaba mucho que anduviera con él, pero sí me gustó que terminaran en el momento en el que terminaron, porque pues, pues él al ser un hombre mayor y ya quería algo, él buscaba algo diferente, ¿no? Y ella también, entonces en ese momento pues no coincidieron lo que ellos querían. Pues es que era de la edad del papá, era amigo de su papá, de hecho, ¿no? Sí, era amigo de su papá, de hecho, creo que tenía la misma edad que su papá, ¿no? O sea, creo que incluso estudiaron juntos, algo así, no, no recuerdo bien, no, no es cierto, no estudiaron juntos, pero tenía más o menos la edad de su papá. Fíjate. Sí, 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 muy bueno, qué raro, ¿no? Pues. Siempre se me hizo un poco, uy. ¿La diferencia de edad es que alguien salga con una... No, no, no la diferencia, sino que fuera amigo de tu papá. O sea, la diferencia de edades, no, definitivamente no, pero que fuera amigo de su papá. Pues sí, es raro. Y yo digo, ¿qué hay? ¿Quieres que no? O sea, uno con sus amigos platica ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues imagínate que andas con la hija de tu amigo, como que no puedes platicar con él de nada, ¿no? Porque definitivamente es incómodo. Pero sí me gustó que anduviera con el personaje este de Tom Selleck. No recuerdo cómo se llamaba Yo tampoco me acuerdo, fíjate. El personaje. No era Max, ¿verdad? Pero sí me gustaba porque tenía la... ¿Sí? No, que no me acuerdo cómo se llamaba tampoco. No, yo tampoco. Igual ahorita me acuerdo. Damos unos minutos. Ahorita nos pasan el dato. Aquí la producción. Ah, ok. Pero sí me gustaba porque tenía una característica muy particular, lo del puro, ¿no? Que fumaba puro. Ajá. Y las camisas que usaba, ¿no? De cuadros. Muy característica de los... Pues en esa época incluso de mi papá. O sea, que era más o menos este... De la misma edad, ¿no? Que supuestamente era el personaje. Y este... Y me gustaba esa característica del habano que fumaba puro, ¿no? Y el bigote. Mira, aquí el equipo de... Lo quiere copiar, Chander y Joey lo copian, sí. Aquí el equipo de producción me está pasando el nombre era el doctor Richard, Richard Burke. Ah, que es cierto, el doctor Richard, que le decía Richard. Porque era optometrista. Y que luego le deja un mensaje en su contestadora y lo quiere borrojar y deja el mensaje de ella como entrada, algo así. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pero sí me gustó que terminaran en el momento en el que terminaron y que empezara a andar con Chander más adelante, ¿no? Me gustó mucho eso. Oye, ahora vámonos... Bueno, ¿y algún capítulo favorito con Mónica? Con Mónica, las cenas de Navidad. Uf, me encantaban. Me encantó el capítulo donde se quedan atorados la cabeza de Joey en la puerta. Porque no pueden entrar de que llegan tarde y no los deja entrar, entonces Joey intenta entrar y se le atora la cabeza. Se quedan ahí atorados. Le ponen la grasa del pavo, ¿no? Para sacarlo, una cosa así. Ándale, que le ponen la grasa del pavo para... Y se la empieza a comer, ¿no? Ese tipo de cosas se me hacía muy bonita, ¿no? Porque, pues, este... Que se juntaran los amigos a cenar en Navidad, o en... O en este... Thanksgiving, que me hacía muy bonito, ¿no? Entonces me gustaba que ella les preparara la cena. Yo creo que sí. Yo me acuerdo mucho de ese... De cuando le aconseja a Chandler, que Chandler tenía otra novia, de cómo tenía que satisfacerla. Y le enseña los siete puntos de Mónica. Y le hiciste a base del uno al dos, del dos al tres. Ahora... Bueno, no tienes que dibujar una actual... ¡Wow! Ella es caliente. No. Everybody knows the basic erogenous zones. You got one, two, three, four, five, six, and seven. There are seven? Let me see that Oh, yeah That's one? Kind of an important one Oh, you know what? I was looking at it upside down Well, you know, sometimes that helps Okay, now Mom's guys will hit 1, 2, 3, and then go to 7 and set up camp That's bad Well, if you go to Disneyland you don't spend the whole day on the Matterhorn Well, you might if we're anything like 7 All right The important thing is to take your time You want to hit them all and you want to mix them up You got to keep them on their toes Oh, toes! Yeah, for some people All right You could start out with a little 1 A 2 A 1, 2, 3 A 3 A 5 A 4 A 3, 2 2 A 2, 4, 6 2, 4, 6 4 2 2 Or 7 5, 7 6, 7 7 7 7 7, 7 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 Sí, 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 definitivamente Hay como tú dijiste, ¿no? Como tú mismo dijiste hace rato Hay de buenos a excelentes, ¿no? Sí Oye, vámonos ahora con Joy Triviani Que lo interpretaba Matt LeBlanc ¡Ay, Joy! De los grandes favoritos de muchos Y su parte grande, ¿no? Tenía una familia italoamericana Era actor Tenía su representante Muy cotorra también En el personaje, ¿no? Era muy mal actor Me acuerdo mucho, de hecho, de él Mi capítulo favorito Es donde intenta hablar francés Y que no está hablando nada de francés Bla, bla, bla Nada más hacía así Sí Muy bueno Sí, sí, la verdad sí Pero el personaje de Joy Se me hacía como muy noble, ¿no? Muy inocente En el sentido de No sé, social Pero Muy, muy noble Aunque no me gustaba Que era mujeriego Y que no trataba bien A las muchachas, ¿no? Ya no les volvía a hablar Y cosas así Eso ya no Se le olvidaba Pero Era muy Muy parte de su personaje, ¿no? Ya ves que tenía su pollo Y su pato Ay, sí El foto de Chicken the Dog Ah, era buenísimo Que este Que luego Cuando recién llegan No sabía si era niño o niña, ¿no? Ay, le sopla ¿Qué es? A ver, voltealo Muy bueno Sí, sí, sí Y no saben Al final Dice así Sin saber qué es, ¿no? Muy buena Muy buena Este Mancuerna La que hacían Chandler y Joy Ah, buenísima De hecho me acuerdo Sí, sí La verdad sí Me acuerdo mucho De un capítulo Cuando llega un Un este Alguien que le iba a rentar El Pues el cuarto Donde Terminó quedando Chandler Y que era amigo de modelos Y no sé qué tanto Y que playboy Y que al final El viejito que vivía En uno de los departamentos De abajo El que siempre les pegaba Con una escoba De que hacían mucho ruido Ajá Se mete al departamento Y lo engaña Para decirle No, si yo soy el roommate, ¿no? Yo vivo con él Entonces el otro se va bien enojado Y cuando sale Chandler Pues ya no tiene ese roommate Y llega este de Joy, ¿no? Y me encanta la mancuerna que hacían Siempre se me hizo muy, muy padre Como que tenían esa Esa hermandad Incluso tenían más entre ellos dos Que con rojo Sí, sí, de hecho sí Ya ves que luego se ponían a ver televisión Juntos en sus sillones Esos que reclinables Ah, sí Y en sus marcas ¡Listos! ¡Fuera! Y se echaban para atrás O esa vez ¿Te acuerdas de ese capítulo Que por su televisión Empezó a verse porno? ¿Y ya no se movían de ahí? ¿Se quedaron ahí días? ¿O luego pedían la pizza? Que no querían apagar el televisor Para que no se fuera la señal, ¿no? De hecho la primera vez Que tienen sus sillas reclinables Este No se querían quitar de ahí De la televisión Y pedían la pizza Pedían comida Pedían todo Para que se los llevaran Para que se los llevaran Sí, sí Sí, la verdad Era muy buena La mancuerna Que hacían ellos dos, ¿no? Y pues dentro de todo Siempre Qué bueno que llegó Chandler Porque ya ves que Económicamente Este Joy Pues no No se podía mantener Él solo, ¿no? Entonces en cierto modo Chandler siempre fue así Como que Pues el apoyo Que Joy Que Joy no tenía, ¿no? Ahora él estuvo en muchas obras Pues a mí se me hacía muy ¿Se te hacía muy qué? Ah, perdón Que se me hacía muy bonita Esa amistad que tenían ellos dos, ¿no? Incluso cuando Chandler se casa Con Mónica Antes de casarse Y que van a vivir juntos Y todo eso Y intentó hacer un juego Que se inventó un juego Con cartas Y le da Una buena cantidad de dinero A Joy Y Joy la pierde Jugando con Ross, ¿no? Entonces siempre se me hizo muy padre Esta Esa mancuerna que tenían Sí, porque durante un rato Joy estuvo en En varios trabajos Y Y como actor Estuvo en muchas obras De teatro malas En muchos comerciales Hasta que llegó a ser Este Era aquel doctor Drake Ramore, ¿no? En Days of Our Lives Una novela muy famosa En Estados Unidos Y ya le fue bien un tiempo Luego lo corrieron Luego lo regresaron Y luego lo viven, ¿no? Era el hermano gemelo ahora Ah, sí, es cierto ¿Y te acuerdas de algún? Y sale Susan Sandon Susan Sandon Sale ahí, sí, es cierto Es cierto En el capítulo De donde intenta Creo que Se supone que le transpieren Le meten el cerebro a él No recuerdo bien esa parte Sí, el cerebro de la actriz Se lo ponen a él Pero sí, es cierto, Susan Sandon Que cambian los cerebros, ¿no? Supuestamente es el cuerpo del doctor Y el cerebro de ella, ¿no? Ajá Una cosa Pero sí, se me hacía muy bonita La La este La forma que él tenía De intentar actuar Porque era muy mal actor En la En la serie No era buen actor Me acuerdo mucho De un capítulo Donde él se hace maestro De actuación Y Dios Era muy malo Oye, ¿y algún capítulo favorito Que tengas de Joy? Ah, cuando la cena Con sus Veinte mil hermanas ¿No? Y que Chandler besó a una Y no sabe quién es No se acuerda quién es Y este Pues al final le pega Que no sabe quién es A la que besó ¿No? Ese es uno de los Que más me gusta Otro Cuando Se mete Chandler En la caja Para Porque creo que anda Había salido con la novia Con la novia de La que era la novia De Joy ¿No? Pero era muy noble O sea, insisto El personaje de Joy Era muy noble Entonces todo perdonaba Y dejaba ir ¿No? O sea, siempre decía Que pues Que la amistad valía más Que cualquier otra cosa ¿No? Entonces me gustaba mucho Eso de Joy Entonces yo creo que Capítulos favoritos Tengo muchos Uno de ellos Es el de la cena Familiar Que te digo Que no sabe A quién besó Chandler Otro La cena de Año nuevo Donde se come Todo un pavo Y usa los pantalones De marzo de fin Sí, cierto Ah, porque era muy tragón ¿No? Le gustaba mucho la comida Sí Y no le gustaba Que le agarraran de su plato Ah, sí es cierto Que no le gustaba Compartir de su plato O sea, sí le gustaba Convidar Pero no le gustaba Que agarraran de su plato Fíjate Yo una Un capítulo Que me acuerdo mucho De él Es uno Donde Rachel y Ross Creo que es la primera vez Que cortan Y se empiezan a pelear Y todos Todos se quedan encerrados En el cuarto de Mónica ¿No? Y este Y están oyendo por la puerta A ver qué está pasando Pero a A Joy le da hambre Y dice Ah, mira aquí Dice la cera Que Que se puede comer Y se la empieza a tragar Ah, no se me dio Mucha risa eso No, te digo Ese personaje siempre Se me hizo muy Muy simpático Muy gracioso Era como muy Inocente Muy Muy No sé Tenía algo ¿No? Y yo al principio Pensé Que ese personaje Se iba a quedar Con Phoebe Todo el mundo Todo el mundo lo pensábamos Por eso fue que te planteaba yo Al principio Ya ves que me preguntabas De Phoebe Ajá O sea, yo al principio Pensaba que a lo mejor Se iba a quedar con él Porque ya ves que los dos Como que son medio Similares ¿No? Pero no Y me gustó que terminara Como terminó Porque pues al final Pues Joy todavía No sabe qué onda Con su vida Entonces necesita Encontrar Pues Su camino Que después Él saca una serie Que se llama Joy Que la verdad No pegó Yo nunca la vi Fíjate ¿Tú la viste? Pues lamentablemente Le funcionó ¿Tú la viste? ¿Qué tal estaba? Sí, vi algunos episodios No se me hizo mala La verdad No se me hizo mala Siento que sí había De dónde sacar Este material Para trabajar Una buena serie Tipo Friends Pero los actores Que estaban Como que no eran Los adecuados O sea, la familia De él Como que no era La que tenía que ser No No encontraron Bien a los actores Ah, ya Entonces pues Al encontrar bien A los actores Pues obviamente No pegó ¿No? Oh, oh Lo que hago es Es mirar a una mujer Y le digo Hey ¿Cómo estás? Oh, por favor Hey ¿Cómo estás? Oye, dejé al final A los Era como la parejita La que llevaba La que llevaba La línea argumental Prácticamente De la serie Pues era Ross y Rachel Imposible de Decirlos aparte Porque Pues la Ross Era hermano de Mónica Y Rachel Era amiga de Mónica Entonces siempre estuvo Enamorado de ella Desde que él Estudiaba en la universidad Y luego la vuelve A encontrar ahí Pues él Súper enamorado ¿No? Pero ella Como que no le hace Mucho caso Hasta que se entera De que Pues sabes que Le gustas a Ross Y van Y regresan Y otra vez Ya no andan Y luego resulta Al final que sí Que hasta bebé Tienen No sé Ya al final Estaba muy complicado Pero a mí me gustó Que se quedaran juntos ¿No? Porque los querías ver juntos Pero sí fue muy tormentosa Esa relación A ti ¿Qué te parecen Los personajes? David Schwimmer Como Ross Geller Y Jennifer Aniston Como Rachel Green Pues me gustaron Los personajes Digo al final del día Pues soy una persona Que pues no fan Así lo que se dice Fan Fan Pero sí que Que califico dentro ¿No? Este Me gustó mucho El hecho de que Ross era el hermano De Mónica Porque sí tenía Como sus detalles Así un poquito Obsesivos Como los de ella O sea sí se veía Como una afinidad Con sanguínea ¿No? De familia Este Y me gustó Que se quedara con Rachel No me gustaron Tantos estiras Y aflojes De la relación ¿No? No me gustaron Siento que Que fueron demasiados Pero le ponían La sal a la serie Entonces me gustó El hecho de que Al final terminaran juntos Y que se fueron a Fran Eso me encantó Porque tuvieron a Emma La bebé que le gustaba La canción de Los traseros grandes Ah sí I like big butts Oye pero si iban a París ¿No se quedaban en Nueva York? Yo estaba con que se quedaban Como que se iban a ir a Francia Pero ya luego ya Se regresaban ¿No? No me acuerdo No lo que pasa es que Rose hace ahí algo Para que el que era jefe de Rachel Le siga ofreciendo su trabajo Y que le vaya subiendo el sueldo Porque al hijo del que era El jefe de Rachel Al que le está ayudando Para que se quede También le gustaban Los dinosaurios Entonces le regaló Un huevo Un fósil De huevo De dinosaurio Para que se quede Y le regrese su trabajo Y así hasta que Pues a él le cae el 20 Que Rachel se quiere ir a Francia Porque pues le prestan Un sueldo mejor Una vida mejor Y pues es lo que ella quería ¿No? Entonces al final Pues él lo acepta Pero me gusta Que se queden juntos O sea que se van juntos A una aventura nueva ¿No? Me gustó Ahora me acuerdo Que Rachel En los Pues que sería Finales de los 90 Y principios del 2000 Era un modelo A seguir por muchas chicas Yo me acuerdo Que había varias Que se peinaban Como ella O que buscaban O veían ¿No? Como se vestía En ese sentido ¿Tú cómo veías A Rachel? Uy Pues ahí sí Como que Sí es cierto Tienes razón Como que copiaban Imitaban mucho La forma de Del personaje ¿No? La ropa La forma de Incluso de hablar La forma de peinarse El color de cabello Este El tipo de maquillaje Incluso Pero este Yo creo que era Insisto ¿No? La afinidad Que ciertas personas Tenían con el personaje Porque yo siempre fui Más del tipo de Phoebe Me gustaban más Y cosas así ¿No? Pero por ejemplo Mi hermana Sí era más Afina A la personalidad De Rachel Entonces a ella Le gustaba el corte Le gustaba la ropa Le gustaba Todo ese tipo De detalles ¿No? Entonces sí tuvo Mucha influencia En pues En ese tipo de moda ¿No? En la moda que se llevó En esa época Yo me acuerdo Que estaban los Soberoles Esos Como los que ella usaba De mezclilla ¿No? Si te acuerdas Sí Los soberoles azules Y este Con un top Debajo Que se veía Un poquito El abdomen ¿No? Este Uy vi a muchas muchachas Usar ese tipo De ropa El maquillaje El peinado O sea Todo ese tipo De detalles Como que lo copiaban Mucho ¿No? Sí Sí yo me acuerdo Pero pues insisto ¿No? O sea Era bonito Ver a los personajes Juntos ¿No? Y bueno Rachel y Ross Tienen capítulos Memorables De Friends ¿Cuál te acuerdas? ¿Cuál te gusta? Pues así que Me acuerdo yo ahorita El que más me gustó Es que hay varios ¿No? Ajá Pero de los que más me gustaban Es el que te digo Donde le empiezan a cantar A Emma La canción de I like big But I can't have black Esa Que empiezan a cantarle La canción De que la niña Se empieza a reír ¿No? Entonces se me hizo Muy original Y luego que ella Le echaba la culpa a Ross O cuando ella está embarazada Y que no puede dar a luz Y que come picante Y bla 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 Y en fin ¿No? O también este En capítulos tristes Pues la primera vez Que terminan ¿No? Este Y que siempre Le recalcaba De la carta De página Y de las dos páginas De lado De ambos lados ¿No? Y que él es como Después hay cosas así Entonces Hay muchos capítulos Muy buenos Pero a mí El que más Se me hizo Como memorable Pues yo creo que Fue el final Que se van juntos Fíjate Yo me acuerdo ahorita De Me acuerdo de dos Me acuerdo de cuando Checan un video Que Ross No quería que vieran Donde iba a ser El baile de graduación De De Mónica Y de Rachel Y entonces La pareja de Rachel No iba a estar Y le dice El papá Pues órale Aprovecha Tú Tú ve con Rachel Acompáñala Y Ross Y Ross se queda así Viendo como Iré Pues órale Sí me animo Y ya ¿No? Se cambia Y cuando baja Las escaleras Se va Rachel Con el galán ¿No? Que sí llegó al final Y ya Ross Se queda triste Y la mamá decía ¿Y cómo apago la cámara? Y entonces Rachel Voltea a ver a Ross Y ahí lo agarra Y lo besa ¿No? Ay Sí es cierto Es así De los memorables Sí es cierto De los más bonitos I have a wonderful idea You should take Rachel To the prom Doubtful Jack Give me that Talk to you son I got it I got it This thing's heavy Your mother's right Take her You could wear my tux Dad She wouldn't want to go with me Of course she would You're a college man I don't know Come on Don't you want to find out I can't believe I don't get to go to my own prom Is it so harsh? Okay Hold my board Atta boy Atta boy Okay You guys You know I think we've seen enough Let's turn around No 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 Let's see mine Okay fine Well I'm not going to watch Alright Come on kid Let's go Hi Are you handsome Let's show him Wait just a sec dad Okay be cool Just be cool Okay dad Rachel ready or not Here comes your night in shining Oh no Bye Oh dear Jack How do I turn this off? Press the button Which one? Which button Jack? The button The button Yo del que más Más me acuerdo Yes yo creo que De mis capítulos favoritos De Friends Es cuando Ross Le va a reclamar A Rachel Estaba cerrando el café De que es que Como me vienes a decir Que si te gustos Si me gustas Pero no me hacías caso Porque él había empezado a andar Con una paleontóloga chinita Que se había encontrado en China En una expedición O algo así Y Rachel le decía No pues es que Pues si me gustas Que quieres Iban a adoptar un gato Ajá Y se enojan Que iban a adoptar un gato Iban a adoptar un gato Y ya Ross y Rachel Se enojan Ross se va Pero luego regresa Y esa es la parte padre Cuando regresa al café Y ya Rachel había cerrado Y ya no le empieza A abrir la puerta Y les ponen la música De YouTube Y así ¿No? Viene del beso Y todo eso Eso se me hizo muy padre Muy romántico ¿No? O sea Muy bonito La verdad Hay otro capítulo Muy bueno Cuando ella usa El bikini De la princesa Leia Ah buenísimo Que él ve a la mamá Y le arruina la fantasía También aquí En a Chandler Que le arruinaron Su fantasía Que le arruinan Su fantasía Ah buenísimo Muy buena serie La verdad Es que muy buena serie Te ayuda A recordar Muchas épocas Fíjense Si hay alguien Que no la haya visto Porque habrá gente Que a lo mejor Dijo No pues ya está muy avanzada Y ya no le voy a entender O algo así Los capítulos Se pueden ver independientes O sea Aunque si va una trama Tú puedes ver el que sea Y ahí termina Empieza Termina Y te ríes Son muy poquitos Los que son de continuación Y ahorita está Toda la serie completa En Netflix En Netflix está todo Todo Friends Así que ahí la pueden ver Cuando quieran A la hora que quieran Se las recomendamos mucho Se las recomendamos mucho Elenita ¿Alguna cosa más Que quieras Alguna cosa más Que quieras comentar De Friends Algún capítulo Que te acuerdes Algo más Que quieras decir Pues me gustó Insisto O sea Siento que fue una serie Que marcó pauta Al menos en nuestra época ¿No? Y este Que marcó una diferencia En lo que eran Las comedias En ese entonces Porque antes de Friends Pues las comedias Eran Mad About You Seinfeld De ese tipo ¿No? Y este Y Friends Como que fue algo diferente O sea Era un grupo de amigos Que apenas Estaban descubriendo Que era lo que iban a hacer Con sus vidas Este Ross Nos queda claro Que ese hombre Se quería casar Porque pues Cuántas bodas No tuvo Y este Y que le hacían Muchas bromas ¿No? Chandler Pues la búsqueda De una familia Que pues No que no la haya tenido Sino que no la tuvo Como a lo mejor Él hubiera querido ¿No? Porque su papá Lo adoraba ¿No? Y este Y pues la decisión Que tomó su papá Pues este No No le afectaba En el sentido De que lo dejara de querer ¿No? Este Mónica Que tenía que aprender A convivir Con los demás Vivi Que tuvo esa familia Que incluso ella Nunca tuvo Este amor Que en casa No le dieron ¿No? Este Ross y Rachel Pues aprendieron A crecer En una relación Juntos ¿No? O sea Madurez Este Rachel creció De la nada ¿No? O sea En el sentido Educativo O sea Ella antes De Ross Su misión En la vida Era casarse ¿No? Casarse Con un doctor Y salir De Pues seguir Con un estereotipo Que ya no era ¿No? O sea Y empezó A trabajar Ella Ganarse El sustento Bla 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 Y pues se queda En una relación Que Pues la ayuda A crecer ¿No? Phoebe y Mike Que tienen Esa familia Ese amor Que ella ahora Le puede dar A la familia Que algún día Ella tenga ¿No? Entonces Siento que fue una serie Que tuvo de todo Y que te hacía reír Te hacía llorar Te hacía que se te pasaran Los momentos Del día Este Se te olvidaba Todo Entonces Yo la recomiendo Mucho Siento que era una serie Y que la sigue siendo Este Muy buena Luego veo las repeticiones En la noche Y me encanta ¿No? Y me sigo riendo Pero bueno Es mi opinión Si es que Gran serie Gran serie Fíjate Se ha rumorado Muchas veces Este La película ¿No? La reunión Porque pasan los 10 años De que se terminó Y ahora si va a ser Y no la hacen Y los 15 años De que ya se terminó Y ahora si la van a hacer Y nada Pero quien sabe Quien sabe si Yo creo que si funcionaría Ahora si que no sabemos Yo la vería Yo la vería Yo si la iría Y yo también Definitivamente Yo la iría a ver al cine ¿No? Pero por ejemplo La otra vez Estaba yo viendo En la televisión Los actores Y las actrices Que salían en la serie Y la verdad De las que están Mejor conservadas Es Jennifer Aniston ¿No? Es la que se ve Más limpia En sus facciones En el sentido De que no se le ve No sé si se haya Hecho cirugías o no Pero no se le nota Tanto ¿No? Pero por ejemplo Corny Cox Ya su cara Me da miedo a ver Ya no se parece Ya no es No Ya no O sea Siento que Que si algún día Hacen la película Que la verdad Ya no creo que la vayan a hacer Pero que si la llegan No sé Yo siento que si Iba a jalar gente El detalle Es que por ejemplo A mi me daría cosa Esta de Mónica ¿No? Porque su cara Ya se ve pieza O sea Siento que Ya se excedió En el botox Y en las cirugías ¿No? Sí Pero aún así O sea A mi me gusta mucho Y yo Definitivamente Yo sigo Y conozco Mucha gente Que también iría ¿No? Sí Pues todos los fans Tanto de Nosotros Como de generaciones Más chavitos ¿No? Que incluso ven Los capítulos De repetición En la tarde Y les gusta Sí pues es que Es un gran show Sí fíjate Pues Chandler Está un poquito Más gordito Pero se ve que es él Joy Pues está Está canosito A lo mejor Embarnece un poquito Más Pero se ve que es él David Schwimmer Está igualito Un poquito más De canas Pero Y Lisa Kudrow También O sea Sí se ve un poco Más grande Pero Pues ves que es ella ¿No? También no No se ve así Que haya envejecido mucho No hay un caso Tan drástico ¿No? Solo Mónica La que sí Ok Ay sí No sé qué le pasó Porque se dejó llevar Por tanto Pero bueno Que míralos Muy muy bonita O sea No tenía necesidad De todo esto Pero bueno Sí es cierto Tenía un rostro Muy bonito Pero mira Sí la verdad Los gringos Son expertos En reírse De sí mismos Y a lo mejor Con que ella saque Un chiste De que pues sí Se operó Un día se le ocurrió Que tenía que operarse Como es obsesiva Y es Mónica Y pues ya Se lo perdonamos Lo hace funcionar Lo hace funcionar ¿Tienes mi sándwich? Fue un error simple Puede suceder a nadie ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? of it may still be in the trash what? well it was quite large I have to throw most of it away you 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 threw my sandwich away my sandwich my sandwich pues elenita un gusto que hayas este participado y platicado aquí en el tonight podcast de friends no hombre el gusto es mío ya sabes muy a gusto me gustó mucho platicar contigo acerca de la serie siento que estás retomando algo muy padre estás retomando programas que si tenían algo positivo la net se me hace muy chido tu programa que estés haciendo eso y más de series que pues a mi me encanta hace falta hace falta un friends para esta generación pero pues no si la verdad si tienes razón hace falta un friends para esta generación porque hacen falta un poquito esos valores pero bueno la idea está pues ahí está elena elena escobio que estuvo con nosotros damas y caballeros gracias gracias cuídense mucho y un abrazo y allá pollicio nos va a poner la música que está en cabina vámonos me parece bien bye se acabó el episodio no no se pongan así recuerden que el siguiente domingo tenemos una cita aquí en el tonight podcast una cita con ustedes ustedes y nosotros nuevamente en contacto para hablar de bonitos temas de cómics de películas de series de televisión en fin y pues el siguiente domingo que es lo que vamos a tener Lazarus vamos a estar hablando de Lazarus pero hay que hacer la aclaración no confundir con el cómic que se publica actualmente vía image sino el cómic mexicano así es vamos a dedicar un programa completo un programa totalmente dedicado a Lazarus cómic y al trabajo que hace Logan Wayne que es quien está detrás de todo esto vamos a estar platicando con él acerca de de su vida ¿no? como autor como autor de historietas y también de este cómic de este polémico pero también interesantísimo cómic no me queda más que agradecer que nos estén escuchando y recordarles nuestras páginas las vías de comunicación las vías en las que pueden conseguir el podcast pues la principal es la de Facebook y nos encuentran así tal cual como Tonight Podcast en Facebook donde hay pestañitas que los van a llevar al canal de YouTube que los van a llevar a iVoox este ahí le hacen click donde dice podcast y ahí están todos nuestros episodios desde ahí mismo de Facebook en donde dice YouTube están todos nuestros episodios vía el canal de YouTube aparte pues también están las otras opciones de irnos a buscar a iTunes en iTunes siempre estamos en nuevo y destacado allí también pueden descargar el podcast directamente hacia sus iPods iPads todo tipo de reproductores para sus iPhones en fin y por iVoox allí también está el podcast para que lo descarguen también igual hacia su computadora hacia sus dispositivos en fin en cualquiera de las tres cosas déjenos sus comentarios déjenos sus reseñas compartan nuestras publicaciones en el canal de YouTube pues se llama así tal cual Tonight Podcast donde subimos todos nuestros episodios durante la semana en la que se publica el Tonight Podcast el Facebook de Pollicio de nuestro señor productor lo encuentran así tal cual como Pollicio de hecho ha subido muy buenos chistes últimamente esta semana por ejemplo les recomendamos esta semana que pasó les recomendamos que visiten el video que subió de Tough Life que hizo Pollicio esas aventuras del buen Pollicio ahí están para que se rían un rato y aparte hay muchísimos chistes el Facebook el Facebook de un servidor es Miguel Ángel Hernández Art donde pongo trabajos y publicaciones y links de cosas que hago como autor de historietas y mi Twitter es Miguel A N G H igual para que me sigan también pongo actualizaciones sobre todo del Tonight Podcast de los